Todos en el partidor. Comienzan a prepararse partieron por fuera. Taimuri en la delantera, lo sigue el señor Nicolás más abierto con el centro a corta distancia. Razam por una segunda línea, Uli Uli. Este último toma la delantera, segundo Razam. El tercero se ubica por los palos. Ciraloco en el cuarto, Taimuri quinto y último, señor Nicolás. Uli Uli en la delantera. Dos cuerpos sobre Razam, a cabeza en el tercero. Ciraloco pasa al segundo lugar, a medio cuerpo en el cuarto puesto. Taimuri último, señor Nicolás a cinco cuerpos, girando la curva. Uli Uli en la delantera, segundo Ciraloco, tercero se ubica por fuera. Taimuri cuarto, Razam quinto y último, señor Nicolás. Ya están en tierra derecha, va igualando Ciraloco por los palos. Igual a Uli Uli, Taimuri en el tercero, en el cuarto Razam quinto y último. Señor Nicolás, últimos doscientos del premio diario La Ípica. Ciraloco con ventajas, el segundo para Uli Uli, el tercero para Taimuri. Cien metros finales, Ciraloco mantiene la delantera, cuerpo y medio. El defensor de Letuz Zambeca con ventajas apreciables en el primer lugar. Y gana Ciraloco el segundo para Uli Uli, tercero Taimuri, cuarto señor Nicolás. Quinto y último, Razam.